Blanca González, presidenta de la Red de Mujeres Empresarias, afirma que están enfrentando varias dificultades en los diferentes rubros y uno de ellos es la fuga de talento, producto de la migración. Nos preocupa mucho la fuga de talento que estamos viendo. Lamentablemente la migración está siendo dentro de los temas que las microempresarias cuando se miran agobiadas de falta de oportunidades están migrando a otros países y lamentablemente nosotros la llamamos fuga de talento porque son mujeres que sabemos que se esfuerzan muchísimo, pero por la falta de oportunidades y la falta también de tener mayor competitividad en la nación, pues lamentablemente están tomando la decisión de emigrar a otros países. Ya lo estamos notando desde hace unos meses atrás, de hecho la red de empresarias está en proceso de la firma de un convenio con la OIM, que es la Organización Mundial de la Migración, donde vamos a estar apoyando desde varios ejes, desde la parte de mujeres retornadas, normalmente estas retornan en un ambiente de violencia, muchas de ellas retornan de manera, como ellas migraron de manera ilegal, retornan obviamente bajo una deportación y también estamos creando las oportunidades de la posibilidad de un proyecto piloto con ellos para atender a posibles casos que también quieran migrar o que tengan la intención de emigrar, de apoyarlos con el fortalecimiento empresarial desde capitales semillas, fortalecerles en la parte económica y sobre todo de administración para que pues tomen la decisión de una nueva oportunidad a Nicaragua a quedarse en el país. González dijo que otra de las problemáticas es el encarecimiento de la producción alimenticia de personas y animales. En ciertos rubros, el tema de las materias primas, nuevos productos que están siendo grabados, está encareciendo la producción desde lo que es la parte de productos alimenticios, de productos alimenticios desde animales hasta de consumo de personas. Noticias 12, Darlen Tellez